Escúchame, Nathalie, una vez que terminó el programa de Moria, muchas empezaron a hablar, vos estuviste ahí mucho tiempo, de las internas que tenían. Sí. ¿Quién era la peor de todas? Mica. Y si conté, ¿por qué? Mica es rara. Otra botinera. No, 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 para mí, no. Para mí Mica tiene un carácter... Rara porque es seca. Es seca, sí, a mí es con la que más me costó. Después al final terminamos teniendo como buena onda, pero es la... ¿Pero te costó por qué? Es la que más me costó. ¿Y por qué? No sé, es una mina que entra al estudio y nos saluda, es como seca, no es una mina que si te ve mal, no se va y te pregunta, no, 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 no la veo muy empática, la veo más seca. Igual había como dos mil cruces ahí. Sí, yo nunca me crucé con ella, nunca me crucé. No, pero yo no se llevó bien, bien. Una vez que opinó de más, me parece que no era un tema de ella como para que opine, que fue cuando había jugado Vélez Boca, que fue y preguntó si Mauro se olvida, no tiene ni idea, habló al pedo, porque tenía ganas de hablar en la cámara, porque no tenía ni que hablar. El marido tampoco tenía que hablar, pero también habló, pero no importa. Pero bueno, de ahí tampoco hubo un cruce, simplemente cuando a mí me venía una... O sea, juguero tampoco te lo fumás. No, por supuesto, una persona que habla mal de mi marido en cámara, por supuesto no me lo voy a fumar.